se esté dando. Señores, el COVID, el COVID está dando duro. La gente le está cogiendo miedo a los hospitales, cosa esta que realmente los hospitales han hecho buen trabajo. Si se mantienen los hospitales bajo el estado de crítico, como se vio en estos días, yo me atrevería a decir que los hospitales son confiables. El protocolo hicieron un esfuerzo. Pero la gente se tiene la duda, tiene las cosas. Y los centros privados están full del cuidado intensivo. Hoy me dicen que murió un sacerdote joven que estaba ubicado en Naranjo Dulce. No sé si hay alguna foto de él aquí. Si en caso de aparece, con mucho gusto el máster, un sacerdote que murió también del COVID. O sea que vamos a hacer el esfuerzo. Yo le he dicho a ustedes que esto de la mascarilla en países tropicales no es fácil. Yo inclusive hoy observándome, me pasaba el odeo así uno haciendo curiosidades y veo que tengo ahí hasta como la indicación de una pequeña heridita que quizá dure mucho tiempo con esto, pero lamentablemente, aunque este es un país tropical, que no es cálido, no es un país como Japón o esos países que el clima se mantiene más o menos, mucho menos de calor que el nuestro. Sé que esto hay que hacer un sacrificio, pero si nosotros podemos hacer conciencia de la realidad del COVID, vamos acá de abajo, vamos acá, vamos a hacer el esfuerzo. Y este asunto de medio metro, desde que yo llego a una ferretería, a un sitio, lo primero que ya, gracias a Dios, me estoy imponiendo a buscar la marca hasta donde uno debe estar ubicado. Porque el problema del COVID, del coronavirus, a pesar de que hay 17 vacunas que están colocando como experimento, la situación va en serio. Me preocupa mucho que el colegio médico, después que pasaron las elecciones, ahora están ellos insistiendo en esta cuestión, el colegio médico, que al principio le enfrentaba salud pública, ahora está el colegio médico, por eso que yo le digo a ustedes lo inconsistente que son los políticos, los sindicalistas nuestros, lo variable, que no hay una firmeza en las posiciones de ellos. Médicos piden cuarentena y toque de queda. Y el colegio médico, hay datos, ustedes observaban como el presidente del colegio médico decía como que cuestionaba demasiado al problema del ministerio de salud. el colegio médico, ahora está el colegio médico insistiendo regresar otra vez a la cuarentena y tomar medidas. Y yo le he dicho a ustedes que lamentablemente, lamentablemente, esta es la sociedad que tenemos, esta es la sociedad que se ha organizado, esta es la democracia que nosotros hemos permitido. Nada de eso ayuda a resolver aquí específicamente en República Dominicana esta pandemia por esas dos condiciones, porque tenemos una democracia chueca y porque tenemos un pueblo que cada día se educa menos y tenemos los datos ahí. ¿Sabe lo que es un pueblo? Cambiar de gobierno sencillamente con una frase es para afuera que van. Sin agregarle que es porque es ateo o porque pretenden que la educación sea de tal forma o porque pretenden repartir tierra o porque nada, por nada de esa vaina. O sea, no es por una conceptualización, sino es para afuera que van. Le agradezco a un amigo que le da seguimiento a este programa que parece no explique bien lo que Luis Sabinader dijo y que Luis dijo, Luis Sabinader dijo que hay una llamada, que Luis Sabinader dijo que no va a existir el despacho de la primera dama, mucho menos que no va a existir el despacho de la primera dama. Y yo vi eso bien, pero lo pongo en duda que Luis pueda cumplir. Y hoy veo que él dice a Sabinader pasará planes sociales a varios ministerios, o sea, que él va a quitar el despacho, pero el presupuesto de miles de millones de pesos que se le da a la primera dama para que ella haga coloque ayuda que terminan siendo parte de la campaña electoral, ese dinero él lo va a seguir dando a través de otros ministerios. ¿Qué hay que hacer? Dale seguimiento, a ver hacia dónde si se lo quitó ese presupuesto a la primera dama, si le quitó ese presupuesto a la primera dama, sería importante, sería importante saber dónde va a colocar ese presupuesto, porque si es para darlo en tarjeta, es un crimen, es una forma repetitiva de los gobiernos pasados, y no es como un amigo me decía que no fuera pesimista, esto no es pesimismo, es que los datos que tú tienes en las manos, por ejemplo, aquí dice el cacuemuñeca, este es Paliza, Paliza dice aquí, se oye muy bonito, Paliza, mírenlo aquí, se oye precioso, ahora se oye precioso, pero no es pesimismo, son realidades, son realidades, afirma, no usarán el poder ejecutivo, entiéndase la presidencia, para perseguir José y Nacho Paliza, presidente del PRM dice que tampoco para proteger a los que cometan actos de corrupción, ya no está hablando de los actos de corrupción del pasado, ahora es borrón y cuenta nueva y él promete que este nuevo gobierno va a hacer, va a aplicar a los funcionarios que sean, que hagan actos de corrupción, pero el primer acto de corrupción es que Luis Abinader, comenzando su gobierno, lo primero es colocar un procurador que si es necesario, sea taloco o independiente, pero con una capacidad jurídica extraordinaria, que se atreva por lo menos a dar nombre, a quemar gente por la prensa, si ya él está hablando de que es los nuevos corruptos que se someterían, está diciendo la aplicación que se ha hecho aquí, todas las, desde la independencia nacional, borrón y cuenta nueva, gobierno nuevo, gobierno que inmediatamente borra, perdona a los corruptos, para nadie es un secreto, hay una, la foto del sacerdote, ah, pero es un niño, ese fue, ha fallecido el reverendo Luciano Frías Jerez, fue director del colegio Santa Rosa de Lima, jovencito, actualmente era párroco de Santa Luisa de Marillac en Santo Domingo, paz a sus restos, muchacho, un sacerdote joven, señores, la situación es en serio, la situación es en serio, esto del coronavirus, y le digo que ni la democracia ni el tipo de educación que tiene desde el país no va a ayudar en nada a que esto sea, lo que hay que pedirle a Dios es por que aparezca la vacuna, porque en cuanto a protección de esto y protección a la distancia, anoche escuchaba yo en un restaurante en Andújar una música y como que hablaban alguna vez una bocina y era mi amiga Mildred Sánchez, no sé si era que estaba celebrando, no sé qué era, su candidatura o algo así, o que les reconocieron o que no les reconocieron, la cuestión es que que si los políticos son parte de que de la gente pensante, un poco de la gente pensante y produciéndose el fenómeno, sí, ya la salió, y sabiendo lo existente que se atrevan a hacer una celebración como hizo la amiga Mildred, como hicieron la gente del PRM, de la caravana, eso significa realmente que esto es una locura, y eso de que por ejemplo, dice el caco de muñeca, que no se va a perseguir a nadie para trabajar, o sea, según este muchacho, no se va a cancelar y ya hay gente llamando al opuesto para decirle fulano, yo voy por ti, o sea, que el Luis Sabinader gana, pero en base a no poder romper cosas que le prometió al pueblo, imagínense ustedes, creen ustedes que los hombres que dirigen el PLD, el Comité Político 34, es reconocido que de esos 34 que dirigen el Comité Político, por lo menos los 34 tienen un capital que no lo poseían antes, que ahí se ve claro que metieron manos, usted cree que Luis Sabinader podrá someter a esos 34, que no es pesimismo, podrá Luis Sabinader someter al caso de la Sumlan de Leonel y de Feli Bautista, podrá Luis Sabinader someter a todo otra vez la gente de Odebrecht, de Misto Clementa, el caso del Metro que tiene que ver un poquito ahí con su aliado Leonel Fernández, preguntarle amable Aristi Castro de dónde sacó en 38 años que tuvo en el Congreso el capital que tiene, solamente preguntarle el Roll que usted compró, explíquenos de dónde lo sacó usted, podrá Luis Sabinader hacer eso, podrá Luis Sabinader pedirle a los haitianos que se sometan un poquito más al estilo de la cultura dominicana y que no le agreguen, no le agreguen más conducta inmoral a este pueblo, podrá Luis Sabinader pedirle eso y ejecutar algunas medidas que Estados Unidos no quieren que le toquen con los haitianos. ¿Qué es lo que